hola hola creativos sean bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial del canal diseño gráfico hoy vamos a cambiar el color de algunos objetos en photoshop vale los dejo con unos demos y ya comenzamos nuestro tutorial hola creativos bueno si quieres cambiar el color a tus cosas u objetos como en este caso el carro vamos a seguir la siguiente configuración en photoshop vale bueno lo primero que vamos a hacer es traer la imagen a la cual se le va a cambiar el color si lo segundo vamos a crear una nueva capa en esta capa vamos a ir a nuestra herramienta pincel la seleccionamos y vamos a cambiar el color si este carro es azul vamos a colocarle un color diferente vamos a colocar este fucsia y con una opacidad del 100% y flujo el 100% vamos a comenzar a pasar nuestro pincel por todo el color azul que tengamos acá vale listo ya que hemos seleccionado todo con nuestra herramienta pincel vamos a ir a seleccionar la capa vamos a modo fusión y le colocamos luz suave vale ahora vamos a ir aquí ajustes de capa le colocamos tono y saturación aquí en la configuración de tono y saturación vamos a colocarle que sea un recorte de máscaras y que solo afecte a nuestra herramienta pincel si oa la capa que hicimos y vamos a ir a mover aquí lo que es tono y nos va a cambiar el color de nuestro auto vale bueno este efecto de cambio de color no sólo lo podemos hacer en carros también podemos cambiar el iris y de nuestros ojos por ejemplo en este bueno creativos espero que les haya gustado este vídeo los invito a que pasen por mi página web diseños creativos puntocom y creativos si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete a este canal para recibir nuestros próximos vídeos tutoriales comparte esta información en tus redes sociales para crecer nuestra comunidad de creativos no siendo más nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto no 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 no